No, 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 nosotros tenemos un reclamo sobre Barrio y esperamos hasta el final de la carrera porque en la televisión no era claro, tampoco se veía el semáforo y bueno, con la cámara de Pernilla, con la de Barrio, se ve y bueno, el mínimo son 10 segundos en una final. ¿Ganá millas, segundo Pernilla? Sí, segundo Pernilla y no sé a dónde cae Barrio con los 10 segundos, pero bueno, hay que ver la general ahora cómo queda, pero tiene ese recargo. No, de nada. Nico, perdóname, ¿me repetís por favor cómo es la decisión en definitiva de ustedes? Y en la primera vuelta nos llega un reclamo del equipo Renault de que mueve Barrio con el rojo. En la televisión no estaba, no se veía, teníamos la cámara de Santero de atrás que tampoco, o sea, no era claro. Así que decidimos esperar hasta el final, el equipo Renault hizo la denuncia, puso la caución y bueno, juntando todas las imágenes, se ve en la cámara de Pernilla y en la de Barrio que Barrio mueve, frena y larga. Es ínfimo, pero mueve. ¿De qué consta eso? ¿Es ese famoso cabeceo que decimos nosotros que frenás y después volvés a alargar? Sí, ellos tienen el freno de mano, pero quizás con el embrague caliente, no sé, se ve que hace media vueltita y bueno, frena ya con el rojo prendido y después larga. ¿Es un recargo de cuánto? Y el mínimo en una final por reglamento es de 10 segundos, así que son 10 segundos. ¿Queda segundo Pernilla? Queda segundo Pernilla, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!